bienvenidos al canal y bueno pues hoy venimos con el coloring book flip through de everyone loves coloring animals este es hecho por Benden por la compañía Benden y si es puro de animales y bueno es fácil de arrancar las hojas y es de one-sided tiene la imagen de un lado del otro lado es completamente blanco las hojas y son bastante delgadas en este pero poniéndose algo atrás con un cartoncito un papel pues ya puedes pintar con cualquier tipo de miriam como un marcador y así pero vean las imágenes están muy bonitas está muy variado en cuanto a animales mantiene insectos pero también tiene animales de mar tiene animales de tierra vean ese cuadrillo está padrísimo y tiene imágenes que están en vertical y otras en horizontal salamandras vean ese está súper detallado pero vamos a ver este y después vamos a pintar una imagen y 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 esa fue todas las imágenes y bueno este como les digo es perforado para sacar las hojas y tiene 40 imágenes pero si este libro está bien bonito me encanta la variedad de dibujos que tiene muchos muchos diferentes tipos de animales eso es lo lo padre de este y bueno decidí pintar este de ositos y como está súper repetitiva la hoja decidí pintar como que todo lo mismo en una en un como bueno en ese caso ositos decidí hacer como que lo oscuro y luego las narices y así como que todos para usar el mismo color en todos como que pintaba una cosa y usaba todo el color y así y me fui por partes porque para no tener que regresar y hacer cada uno de ellos entonces dependiendo del color que estaba utilizando lo usaba en todos todos los diferentes y así me fue más fácil llenar esta imagen porque la verdad si fue bastante tardada esta imagen y esto por la mayoría lo llené con mis prismacolor y también utilicé algunas gel pens de hecho usé variedad de gel pens ahorita van a estar viendo que usé como que diferentes tonos de verde les adelanto pero si para este utilicé por la mayoría prismacolor y mis gel pens y Gracias por ver el video. 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 Gracias.